Hola chicos, estoy aquí en la escuela y tengo una experiencia increíble con mis profesores, con mis profesores, ha sido mucho divertido y queremos extender esta experiencia a ustedes, así que esta es la invitación, estén listos, porque después de las vacaciones vamos a volver a la escuela y tenemos una experiencia increíble juntos. para que volvamos después de vacaciones y volvamos a estar muy felices como antes. Que después de estas vacaciones volvemos al colegio. Queremos compartir estos momentos especiales con ustedes, de vuelta a la escuela, aquí con nosotros en Soy School.